Situación 1. Se construye un tanque cisterna con las medidas mostradas en la figura. Con la información dada responde las preguntas 1, 2 y 3. 1. Para recubrir con un material impermeable las paredes, la base y el techo, ¿cuánto de este material se utilizará? Nos dan cuatro alternativas. Resolución. Para cubrir las paredes, es decir, las caras laterales, la base y el techo, debemos calcular el área total del tanque cisterna que tiene la forma de un prisma rectangular. Para calcular el área de la base, se multiplica el largo por el ancho, es decir, a por b. Como se tiene dos bases, una base inferior y una base superior, entonces se representa con 2ab. Para calcular la cara lateral derecha, multiplicamos b por c. Como hay dos caras laterales, también hay una cara lateral izquierda, entonces se tiene 2 por bc. Más, tenemos una cara frontal y una cara posterior. Para calcular el área de la cara frontal, multiplicamos a por c. Como la cara posterior tiene la misma medida, entonces se tiene 2ac. Aplicamos la fórmula, reemplazando el área total. Es igual a 2 por a por b. A mide 2,4 y b 1,2, más 2 por bc. B mide 1,2 y c mide 1,6, más 2 por ac. A mide 2,4 y c 1,6. Resolviendo se tiene 2,4 por 1,2 nos da 2,88 metros por metros, metros cuadrados. 1,2 por 1,6 nos da 1,92 metros cuadrados. 2,4 por 1,6 nos da 3,84 metros cuadrados. Multiplicando 2 por 2,88 se tiene 5,76. 2 por 1,92 se tiene 3,84. Multiplicando 2 por 3,84 se tiene 7,68. Sumando se obtiene el área total 17,28 metros cuadrados. Respuesta, para recubrir las paredes, la base y el techo del tanque cisterna se emplearán 17,28 metros cuadrados de material impermeable. Alternativa C. Situación 2. Si se vierte agua en el tanque hasta una altura de 1,50 metros, ¿qué volumen del tanque será ocupado por el agua? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. Tenemos el tanque con agua hasta una altura de 1,50 metros. Como se observa, recuerda, para calcular el volumen de un prisma se utiliza la siguiente fórmula. El volumen es igual al área de la base por la altura, donde AB es el área de la base y H la altura. Ahora, reemplazamos los valores de la situación en la fórmula. Volumen es igual al área de la base 2,40 por 1,20 por la altura 1,50. Multiplicando nos da 2,88 metros cuadrados por 1,50 metros. Multiplicamos 2,88 por 1,50 nos da 4,32 metros cuadrados por metros, metros cúbicos. El volumen es igual a 4,32 metros cúbicos. Respuesta. El tanque será ocupado con un volumen de agua de 4,32 metros cúbicos. Alternativa B. Situación 3. Si se desea cubrir con cerámicos las paredes y el piso, ¿cuántos metros cuadrados de cerámicos se necesitarán? Tenemos cuatro alternativas. Resolución. El área total a recubrir es igual al área lateral, es decir, los costados, más el área de la base. Reemplazamos. El área total es igual al área lateral. Multiplicamos 2 por 1,2 por 1,6. Como tenemos dos caras laterales, multiplicamos por 2. Ahora la cara frontal y la cara posterior. 2,4 por 1,6 por 2. Más el área de la base. Es 2,4 por 1,2. Resolviendo se tiene. Multiplicando nos da 1,92 metros cuadrados. Multiplicamos 3,84 metros cuadrados. Multiplicando nos da 2,88 metros cuadrados. Multiplicamos 2 por 1,92. Se tiene 3,84 metros cuadrados. Más 2 por 3,84 nos da 7,68 metros cuadrados. Más 2,88 metros cuadrados. Sumamos. El área total es igual a 14,40 metros cuadrados. Respuesta. Para cubrir con cerámicos las paredes y el piso del tanque, se necesitarán 14,40 metros cuadrados. La terraza de una casa de campo de 5 metros por 25 metros tiene los desagües o sumideros tapados como consecuencia de una prolongada sequía. Un día llueve con una intensidad de 10 litros por metro cuadrados. ¿Cuántos litros de agua caen en la terraza? Tenemos el dato de que 1,000 litros equivale a 1 metro cúbico. Resolución. Resolución. Graficamos el piso de la terraza. 5 metros de agua. 5 metros de ancho por 25 metros de largo. De los datos del problema, el largo de la terraza, 25 metros. El ancho, 5 metros. La intensidad de la lluvia, 10 litros por metro cuadrado. Calculamos el área de la terraza, multiplicamos, 25 metros por 5 metros nos da, área de la terraza, 125 metros cuadrados. Para saber cuántos litros de agua caen en la terraza, aplicaremos la proporcionalidad. Recuerda, la regla de 3 simple directa se usa para resolver problemas entre magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, A es directamente proporcional a B. C es directamente proporcional a X. Como X es la incógnita, entonces, X es igual a B por C entre A. Como sabemos, el área de la terraza es 125 metros cuadrados. Para saber cuántos litros de agua caen en la terraza, aplicaremos la regla de 3 simple directa. 10 litros equivalen a 1 metro cuadrado. X es igual a 125 metros cuadrados por 10 litros entre 1 metro cuadrado. Simplificando metro cuadrado con metro cuadrado, multiplicamos 125 por 10 nos da, 1,250 litros. Respuesta, en la terraza caen 1,250 litros. Situación 5. En una vidriería se fabrican estas peceras, las cuales se construyen de vidrio excepto la base superior. Como se observa, la pecera 1 es un prisma cuadrangular, la pecera 2 es un prisma rectangular y la pecera 3 es un prisma hexagonal regular. Con la información dada, responde las preguntas 5 y 6. 5. ¿En cuál de las peceras se empleará mayor cantidad de vidrio? Nos dan cuatro alternativas. Resolución. Para saber en cuál de las peceras se empleará mayor cantidad de vidrio, calcula el área total, sumando el área lateral más la base inferior de cada pecera. El área total es igual al área lateral más el área de la base. Tenemos la pecera 1. Para calcular el área total de la pecera 1, sumamos el área lateral y el área de la base. Esta pecera tiene una forma de prisma cuadrangular, sin base superior. Calculamos el área de una cara lateral. Es 30 centímetros por 30 centímetros. Como se tiene cuatro caras laterales, multiplicamos por 4. Más el área de la base, como es un cuadrado, 30 centímetros por 30 centímetros. Multiplicamos 30 por 30, 900 centímetros por centímetros, centímetro cuadrado. 30 por 30, 900 centímetros por centímetros, centímetro cuadrado. Multiplicamos 4 por 900, nos da 3,600 centímetros cuadrados, más 900 centímetros cuadrados. sumamos nos da área total igual a 4500 centímetros cuadrados por tanto para la pecera 1 emplearán 4500 centímetros cuadrados de vidrio calculamos el área total de la pecera 2 sumando el área lateral y el área de la base esta pecera tiene una forma de un prisma rectangular sin la base superior como observa el área total es igual al área lateral es decir igual a la suma de las cuatro caras más el área de la base el área total es igual a 30 centímetros por 20 centímetros por 2 más 45 centímetros por 20 centímetros por 2 más el área de la base 30 centímetros por 45 centímetros resolviendo 30 por 20 600 centímetros cuadrados 45 por 20 900 centímetros cuadrados 30 por 45 mil 350 centímetros cuadrados multiplicamos 2 por 600 nos da 1200 centímetros cuadrados 2 por 900 mil 800 centímetros cuadrados más 1350 centímetros cuadrados sumamos 1200 más 1800 más 1350 nos da 4 mil 350 entonces el área total es igual a 4 mil 350 centímetros cuadrados por lo tanto para la pecera 2 se empleará 4 mil 350 centímetros cuadrados de vidrio ahora calculamos el área total de la pecera 3 sumando el área lateral y el área de la base esta pecera tiene una forma de un prisma hexagonal área total es igual al área lateral más el área de la base reemplazando el área total es igual una cara lateral 40 por 15 como se tiene seis caras laterales se multiplica por 6 para calcular el área de la base en la base se tiene seis triángulos equiláteros para calcular su área utilizamos la fórmula lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 entre 4 como son seis triángulos equiláteros multiplicamos por 6 resolvemos 40 por 15 600 centímetros 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 cuadrados reemplazamos lado al cuadrado el lado mide 15 centímetros al cuadrado raíz cuadrada de 3 1,73 aproximando al centésimo entre 4 resolvemos 6 por 600 nos da 3600 centímetros cuadrados multiplicando 15 al cuadrado por 6 por 1,73 entre 4 nos da 583,88 centímetros cuadrados sumando el área total es igual a 4183,88 centímetros cuadrados por lo tanto para la pecera 3 se emplearon 4183,88 centímetros cuadrados de vidrio respuesta se empleará mayor cantidad de vidrio en la pecera 1 alternativa a 6 si se llena totalmente con agua la pecera 1 y luego se vierte el contenido en la pecera 2 para dar respuesta a esta pregunta se debe comparar los volúmenes de la pecera 1 y de la pecera 2 recuerda el volumen de un prisma recto se calcula aplicando la siguiente fórmula el volumen es igual al área de la base por la altura calculamos el volumen de la pecera 1 tiene la siguiente forma es un prisma cuadrangular el volumen de la pecera 1 es igual al área de la base por la altura el área de la base 30 centímetros por 30 centímetros es un cuadrado por la altura que también mide 30 centímetros 30 por 30 por 30 27 mil centímetro por centímetro por centímetro centímetro cúbico el volumen de la pecera 1 es igual a 27 mil centímetros cúbicos calculamos el volumen de la pecera 2 la pecera 2 es un prisma rectangular el volumen de la pecera 2 es igual al área de la base por la altura reemplazamos 30 por 45 centímetros por la altura 20 centímetros resolviendo 30 por 45 por 20 nos da 27 mil centímetro por centímetro por centímetro centímetro cúbico el volumen de la pecera 2 es igual se comprueba que ambas peceras tienen el mismo volumen respuesta por lo tanto cuando se vierte todo el agua de la pecera 1 a la pecera 2 el agua llegará hasta el borde de la pecera 2 alternativa A 1 2 2 2 3